La apiterapia funciona muy bien en artrosis porque es un modulador de la inflamación estupendo. Lo primero es una detención efectiva del avance generativo de la enfermedad en las personas que utilizan la apiterapia. Una herramienta más que seguramente nos va a servir en el bien de nuestra población. Los productos de las abejas han sido utilizados ancestralmente para muchas dolencias y tienen realmente muchos beneficios y muchas aplicaciones. Miren mis manos, ya puedo bailar, ya no soy discapacitada, ya soy una persona útil a la sociedad y a mí misma. Realmente me funcionó, yo estoy satisfecho. Van resultando muchos problemas por los años, pero con esta ayuda podemos tener buenos años todavía. Tiene un efecto muy importante en la reducción de los dolores. Hay una verdadera educación sobre la artrosis, cuáles son las consecuencias, cómo evoluciona, qué ayuda, qué no ayuda, que creo que para todos los pacientes es muy importante. Muchas gracias. Lo recomiendo con toda confianza. Es excelente, es natural. No se intoxican el cuerpo y van a ver la mejoría además para su bienestar en general y para su salud. Ayudan a que el cuerpo se recupere más rápido de posibles lesiones que se puedan generar en la actividad física. Se tiene menor dolencia, posibilidad de actividades físicas, frenar el desgaste del cartílago y tener una calidad de vida lo más normal posible. Los resultados magníficos, muy buenos, excelente. Ahora ya puedo acostarme a dormir y a descansar y no a dejarme toda la noche. Estoy feliz por el encuentro que pasé bailando toda la santa noche. Hasta las seis de la mañana bailando sin descansar como si tuviera 15 años, como si yo hubiera sido la de los 15. Ya las rodillas no me volvieron a doler. Ya resisto bastante tiempo de pies y que me duele la espalda. No puedo hacer mis cosas sin dolor, tratamiento así sirve. No puedo hacer mis cosas sin dolor, tratamiento así sirve.